Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Portugal completa el calendario de la nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito de Portimao o en otras palabras el circuito de Algarve va a ser la sede oficial de la tercera cita de este nuevo año 2021 y bueno, esto luego de muchos rumores que especulaban que iba a haber una cita doble en Bahrein pero finalmente eso ya no va a ocurrir porque se confirmó finalmente que Portimao va a ser la sede oficial de la tercera cita de esta nueva temporada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, finalmente se cerró el calendario de la nueva temporada 2021 de Fórmula 1 y bueno, luego de más de un mes desde que la Fórmula 1 señalara que el anuncio del Gran Premio Portugal era eminente contestando a cualquiera de los rumores que se referían a una competencia doble en Bahrein y la posposición de 7 días del evento de Imola como solución a ese tercer Gran Premio sin anunciar finalmente el trato se cerró bueno, como sabemos el GP de Portugal va a repetir en el calendario de la Fórmula 1 por segundo año consecutivo reservándose el fin de semana entre los días 30 de abril y 2 de mayo tercer Gran Premio del año luego de la cita de Bahrein e Imola y una semana antes del Gran Premio de España en el Circuito de Cataluña en Barcelona se cierra por tanto el calendario de 23 eventos para esta temporada 2021 con la única incógnita de que se conozca el diseño del trazado urbano que debería presentar Arabia Saudí que está fechado entre los días 3 y 5 de diciembre y el Gran Premio China quedará como reserva para cualquier posible eventualidad en la segunda mitad de la temporada de esta nueva temporada y bueno, esto fue lo que dijo Stefano Domenicali quien es el nuevo mandamás de la Fórmula 1 que precisamente tuvo su primera toma de contacto en su puesto el fin de semana del Gran Premio Portugal del año anterior 2020 y así dicen sus palabras estamos encantados de anunciar que la Fórmula 1 volverá a competir en Portimao después del gran éxito de la carrera el año pasado queremos agradecer al promotor y al gobierno portugués por su arduo trabajo y dedicación para llevarnos hasta este punto estamos seguros y entusiasmados con nuestra temporada 2021 habiendo demostrado el año pasado que podríamos ofrecer 17 carreras de manera segura y llevar a nuestros millones de fanáticos a emocionantes carreras en un momento difícil esperamos dar la bienvenida a los aficionados a Portimao nuevamente esta temporada de una manera segura y estamos trabajando con el promotor en los detalles de ese plan bueno y con estas mismas palabras también completó Rita Márquez quien es la secretaria de Estado de Turismo de Portugal las cuales son las siguientes la realización de grandes eventos en nuestro país es muy importante para la imagen y promoción internacional de Portugal como destino turístico por lo que es con gran interés que veamos el regreso de la Fórmula 1 al Algarve en 2021 quiero agradecer a la FIA y F1 por su confianza en Portugal el Algarve y el Algarve International Racetrack al elegir nuestro país para albergar una nueva etapa del calendario Fórmula 1 y expresar nuestro compromiso total para que sea un gran éxito y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao